Lectura de la Biblia Hechos de los Apóstoles capítulo 9 conversión de Saulo Saulo respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? él dijo, ¿quién eres Señor? y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa te es dar coces contra el aguijón él temblando y temeroso dijo Señor, ¿qué quieres que yo haga? y el Señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz mas sin ver a nadie entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie así que llevándole por la mano le metieron en Damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión Ananías y él respondió eme aquí Señor y el Señor le dijo levántate y vea la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista entonces Ananías respondió Señor he oído de muchos acerca de este hombre cuantos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invoquen tu nombre el Señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco Saulo predica en Damasco enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el hijo de Dios y todos los que le oían estaban atónitos y decían no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo Saulo escapa de los judíos pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro descolgándole en una canasta Saulo en Jerusalén cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos pero todos le tenían miedo no creyendo que fuese discípulo entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó como Saulo había visto en el camino al Señor el cual le había hablado y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos pero estos procuraban matarle cuando supieron esto los hermanos lo llevaron hasta Cesárea y le enviaron a Tarso entonces la iglesia tenía paz por toda Judá Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo curación de Eneas aconteció que Pedro visitando a todos vino también a los santos que habitaban en Lila y halló allí a uno que se llamaba Eneas que hacía ocho años que estaba en cama pues era paralítico y le dijo Pedro Eneas Jesucristo te sana levántate y haz tu cama y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Nida y en Sarón los cuales se convirtieron al Señor Dorcas es resucitada había entonces en Jope una discípula llamada Tabita que traducido quiere decir Dorcas esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía y aconteció que en aquellos días enfermó y murió después de lavada la pusieron en una sala y como Lida estaba cerca de Jope los discípulos oyendo que Pedro estaba allí le enviaron dos hombres a rogarle no tardes en venir a nosotros levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas entonces sacando a todos Pedro se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo dijo Tabita levántate y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y él dándole la mano la levantó entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el señor y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón curtidor